Miren, no puede ser, no puede ser que a cada instante nosotros comparecemos en televisión y hay que traer un jodido tema de corrupción. Alguien me preguntaba ayer en la noche, José García, ¿cuándo es que se va a acabar de mencionar en los medios de comunicación el problema de la corrupción en los partidos políticos que gobiernan la República Dominicana? Y yo le decía a esa persona, eso va a ser imposible, porque ya eso es un mal que está metido en el ADN de las familias políticas de la República Dominicana y que fueron quienes crearon las leyes dentro para manejar las instituciones públicas de este país. Aquí hay un entramado poderoso y nosotros lo hemos dicho durante muchos años a través de estos programas interactivos, estos programas de comunicación y comentarios, donde la Junta Central Electoral, Ministerio Público, Suprema Corte de Justicia y partidos políticos con Junta Central Electoral están conectados. Ya uno ha perdido la capacidad de asombro, ya a uno se le fueron las expectativas que nos habíamos creado de encontrar un gobierno capaz de meter preso a los responsables de corrupción sin ningún tipo de, no, no, para dentro y se acabó la vaina, preso, ni siquiera perder tiempo en un tribunal y poniéndole abogados del Estado Dominicano pagado por los impuestos de un pueblo a un ladrón que se roba los cuartos de este país. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina y me utiliza usted como me quiera tildar, pero yo no estoy de acuerdo que si un político a mí como pueblo dominicano me robó el dinero, la oportunidad de ir a un hospital, la oportunidad de una buena escuela, la oportunidad de un buen camino vecinal, la oportunidad de poder conseguir productos baratos a través del subsidio a la agricultura, con mi dinero que yo pago de impuestos, sudado, fajado de sol a sol, como decimos en el país, usted lo utilice para pagarle a un delincuente o vulgar ladrón que se haya robado el dinero del pueblo. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina y por eso es que le digo aquí hay un entramado hace años, muchos años, que funciona un entramado de la corrupción y que todos los partidos políticos son cómplices de ese entramado. Ahora, no todo el mundo va a venir a decirlo a los medios de comunicación porque aquí hay muchas lenguas que están compradas, aquí hay muchas lenguas que tienen compromiso, muchos inteligentes de la comunicación que tienen su cerebro vendido, que su cerebro muy inteligente, una capacidad tremenda estos comunicadores y no son capaces de traer un tema para debatirlo o para desmenuzarlo en un programa de radio o de televisión porque lamentablemente tienen parte de esa inteligencia comprometida, comprometida con los delincuentes que se roban el dinero del pueblo. Y digo esto por lo que está sucediendo en un laboratorio del INACIF en la República Dominicana. ¿Usted cree que es justo que van explotados los que están trabajando en ese laboratorio? Y tengo imágenes de eso y eso llora ante la presencia de Dios. Que hay unos técnicos que se están solicitando, y no hay espacio para meterlo, pero dice la muchachita en el video que nos enviaron que grabó, la jovencita, dice Mello que hay dos tipos cobrando ahí y nunca han ido a ese laboratorio en ese puesto. No van a guayar la yuca como dice ella, como la estamos guayando nosotros aquí, da vergüenza y no que se iba a acabar la corrupción de este gobierno, en este gobierno. Mentira, no se va a acabar la corrupción, carajo. Porque llegan con compromisos y no importa lo que usted haga. Yo me comprometí a que si ganamos las elecciones, tú vas a patar puesto. Como dice Guido Gómez Mazara, el presidente que quiere hacer a una persona rica la manda para estar con su lado, hacerse millonario para allá y ya no tiene que volver a dar un golpe ni de tambora. Coño, qué descaradamente se dice en esta vaina. El que dice eso debería estar siendo investigado. Jalado inmediatamente por el Ministerio Público para que diga cuáles son los presidentes y por qué lo dice. Para que el presidente de actuar o los presidentes hayan cometido esos errores, sean puestos a disposición de la justicia y caigan presos. Por eso es que ya aquí en este país la gente no cree que me tenga José García preso, que me tenga Emeyo preso. Si somos políticos salimos de una B. Mire cuántos se han batuqueado los casos de Operación Pulpo. Cuántos se han batuqueado todos esos casos que agarró el Ministerio Público. Y dónde están las condenas de los responsables. Ah no, hay que barajar y barajar y barajar y barajar y barajar y barajar. Y ya nosotros los ciudadanos dominicanos estamos cansados. Pedimos las expectativas de ver a una gente de esa presa. Preso condenado a 15 años, 20 años de cada semeyo. Por corrupto, por sinvergüenza, por ladrón al que se le logre demostrar que lo hizo. Entonces eso es lo que está pasando en la República Dominicana. No creo ya en gobierno, como dice esa muchachita, sino que en este gobierno Luis Abinader dice me estoy jugando el puesto donde estoy, pero a mí no me importa. Dice estamos estamos explotados trabajando en este laboratorio y estamos solicitando técnicos para este laboratorio del INACIF. Hay que no se pueden nombrar ahora porque no hay presupuesto, pero hay dos individuos nombrados. Ella con la nómina en la mano dice que hay dos individuos nombrados en ese laboratorio del INACIF mello y no han pasado nunca por ahí. Nunca han pasado por ahí. Entonces usted me está hablando a mí de transparencia y un gobierno serio y los peledeístas y nosotros dándole idea a los peledeístas machucándolo aquí, carajo. Son unos ladrones, son ladrones y métanlos presos a los peledeístas. Mire, mejor quedarse callado y no volver a hablar jamás de la corrupción en la República Dominicana. De esa corrupción que tenemos en este país. Es preferible no volver a hablar más, ni tocar a los peledeístas, ni tocar a los perreemistas, a los reformistas, perreedeístas. Ya no voy a joder con eso. Hasta que nosotros los cobardes, llamado pueblo, tomemos la decisión de hacer temblar a cualquier gobierno. Gracias. 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 Gracias.